He perdido la confianza Que sentía por ti, hasta he perdido la distancia Que había entre tú y yo Ya no encuentro una manera de mirarte una vez más Es que todo me da vueltas y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Yo no sé lo que me pasa contigo Es que no puedo olvidar No hay fuerza que pueda Nuestro amor separar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y sin querer Los príncipes De la noche He perdido la confianza Que sentía por ti Hasta he perdido la distancia Que había entre tú y yo Ya no encuentro la manera De mirarte una vez más Es que todo me da vuelta Y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Yo no sé lo que me pasa contigo Es que no puedo olvidar No hay fuerza que pueda Nuestro amor separar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Todas las noches te siento aquí en mi cama Te veo en mi ventana y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Comunícate Comunícate vía e-mail a djpiola-2009 arroba live.cl .cl 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 .cl